Se armó la joda, la noche es nuestra Con el panchino, la lindicierra Vacilan los negros, los negros Corren la silla, corren la mesa Porque suena la botella Se armó la joda, la noche es nuestra Vamos con la palma, que sabor es chiesta Se armó la joda, la noche es nuestra Vamos con la palma, que sabor es chiesta Caminando por el barrio, llevando un par de cabios Se golpea la botella, mira que viola está chorando Mira que viola está chorando Se armó la joda, la noche es nuestra Vamos con la palma, que sabor es chiesta Se armó la joda, la noche es nuestra Vamos con la palma, que sabor es chiesta 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 Vacilan los negros, los negros Corre la silla, corre la mesa, porque se da la ofrecia Llegó la joda la noche negra, vamos con la fama que estamos de fiesta Llegó la joda la noche negra, vamos con la fama que estamos de fiesta Caminando por el barrio, llevando un par de cabios Se golpea la botella, mira que viola está sonando Llegó la joda la noche negra, vamos con la fama que estamos de fiesta Llegó la joda la noche negra, vamos con la fama que estamos de fiesta Vamos con la fama que estamos de fiesta ¡Chino! 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 ¡No me vendé la última! ¡Vale! ¡Que me dejaron retirado! ¡No me atendé! ¡Anda chino puto!